Perdida por mis pensamientos, aún estando enfrente de todos Me buscan como si estuvieras con vida Preguntas de preocupación me persiguen ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿En qué piensas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi hijita, dame un beso Mi hijita, siéntate La pera, la fruta que se cae del árbol Perdida por mis pensamientos Aún estando enfrente de todos Me buscan como si estuviera escondida Preguntas de preocupación me persiguen ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿En qué pensas? ¿Te duele? Olvídalo Una herida emocional Dura más que una física verdad Una herida emocional Dura más que una física verdad De sangrar De sangrar Llega a su fin Llega a su fin Una herida emocional Una herida emocional Dura más que una herida emocional De sangrar 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 Gracias por ver el video.